¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Nagore Robles sobre la pedida, ¿Qué cutre sería pedirle matrimonio a Sandra Barneda por YouTube? Numerosos rostros conocidos tenían una cita de lo más especial en el Teatro Real de Madrid. Pablo Alborán hacía una parada en este lugar tan emblemático para deleitar a todos los asistentes con el espectáculo de su gira. El cantante malagueño se mostró encantado con su concierto en el teatro en el que contó con Pablo López como invitado estelar sobre el escenario. Fueron muchos los famosos que no se quisieron perder este espectáculo musical y, como gran fan, Nagore Robles quiso estar allí. En esta ocasión, la asesora del amor en MYHYV llegó sola, sin la compañía de su pareja, Sandra Barneda, lo tiene todo. Es maravilloso, no puede ser más bello, no puede ser más bonito. Yo querría muchas cosas de él pero no las tengo, decía Robles sobre su ídolo, Alborán. Sin embargo, las preguntas se centraron en la ya antigua petición de mano que Nagore Robles le hizo a Sandra Barneda en un vídeo de YouTube durante unas vacaciones en Venecia. ¿Cómo le voy a pedir matrimonio a Sandra por YouTube? ¿Qué cutre sería? Decía con una sonrisa divertida. Además, aseguró que no le ha pedido matrimonio de ninguna forma, ni una cosa ni la otra. Es que ahora se casa todo el mundo. Mira chavalita, se divorcia, se promete y se vuelve a casar en la misma semana. Ya no se lleva lo de pedir matrimonio. Ajena a otros asuntos. Hay que recordar que Nagore Robles mantuvo una bonita relación en sus comienzos con Sofía Cristo, hija de Bárbara Rey. Ahora que ambas mantienen una buena relación no hay problema en preguntarle por Rey a Nagore y sus declaraciones en Sábado Dilax pero ella no se mojó. No he visto la entrevista a Bárbara Rey porque estaba de vacaciones pero no sé qué habrá pasado. Espero que esté bien. Hola, tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción.